Bueno, contábamos con 339 vacunatorios que se han incrementado en toda la provincia. Ahora aportamos 3 nuevos vacunatorios destinados a una población muy especial que tiene que ver con niños y niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. Comenzamos en forma regresiva, los turnos desde los 17 años. Ya se han vacunado más de 10.000 niños en lo que hace la provincia y, por supuesto, tratamos de buscar un lugar que sea contenedor, que sea acogedor para que esta población se sienta contenida, no tanto desde el niño como también sus padres. Primero porque se trata de una vacuna que es segura, que es una vacuna que ha sido aprobada para este rango etario y creo que la importancia es que si entre todos podemos aumentar lo que es esta barrera epidemiológica aumentando la población vacunada, realmente agradeceríamos que todos se anoten en forma voluntaria. Sigue siendo un acto voluntario, sigue siendo un acto voluntario. ¿Cuál es la importancia que tenemos que remarcar? Si bien la población afectada es baja, nos va a permitir de esta forma cortar la transmisión o al menos llegar con casos más severos o más graves.